En San José, Costa Rica, lo tomaron prisioneros Ya se extendió la noticia, por todito el mundo entero Así el corrido comienza, del señor Jaro Quintero Diez agentes federales, le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino, nacido allá en Sinaloa De esos no nacen a diario, y el que nace no se logra Por matar un policía, del gobierno americano Lograrse una tapatía, y hoy se encuentra procesado Él no es rey de las fieras, aun que se le encuentre engaulado Dicen que quieren juzgarlo, los gringos hay en su labre Nada más para llevarlo, las manos van a sudarles Se me hace que van a hacerle, lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Caro Quintero, ya está en su patria otra vez Si creen que ya lo han medido, de la cabeza a los pies Pa' que lo quieren los gringos, si este no canta en inglés La tierra ya está encaulada, pero se oyen los murgidos Allá por la madrugada, sus deseos serán cumplidos Échense a huir la manada, si es que quieren quedar vivos La tierra ya está encaulada, sus deseos serán cumplidos Me has herido hasta el fondo del alma, por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas, que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena, que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena, y en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida, que la se la paga Gusta mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón, no me tortures más Tú no sabes lo que es una pena, que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena, y en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida, que la se la paga Y goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes ni tiempo le dieron El día que a mansalva y cobardemente Le dieron la muerte En Romil estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado, de ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Heraldo González, en forma cobarde La muerte encontró Era decidido, miedo le tenían Sus enemigos y la policía A punta de balas lo hicieron pedazos No pudo salvarse, tenían el cuerpo Catorce balazos Y un saludo para el señor Vicente, Vicente Solís Y toda la gente de Guanajuato Y que soy la fuerte que más hizo En Romil estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado, de ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González, en forma cobarde La muerte encontró Fue la palomita a llevar el mensaje De Baderino, salado americano Te cuentas a todos que le han dado muerte A un compañero y fiel pistolero De Baderino, salado americano De Baderino, salado americano Cada noche sueño Contigo, contigo, contigo Contigo, sé que aún existes, amor Siempre a la distancia podremos amarnos Tú y yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza Si ves en donde tú estés Ni yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega Y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte No podré olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré Tu querer Tú y yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza Amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor No siento temor No siento temor Yo sé bien que en mi alma Está Tu y yo, eterna canción Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Yo te llevo en el alma Música No sé por qué Siento tanta distancia entre tú y yo Dime mi amor Qué es lo que está pasando, no sé la razón No puedo creer que me dejes con todo este dolor Duele el corazón cada vez que me dices I don't love you anymore Yo te quiero tanto, tanto Necesito de tus besos Tu dueño por las noches, te extraño mi amor Yo te quiero tanto, tanto Solo quiero estar contigo Porque cuando estoy contigo pierdo la razón No sabes cuánto me duele esta separación Te quiero tanto, necesito de tus besos Chiquitita Échale más y sol No puedo creer que me dejes con todo este dolor Duele el corazón cada vez que me dices I don't love you anymore Yo te quiero tanto, necesito de tus besos Te sueño por las noches, te extraño mi amor Yo te quiero tanto, necesito de tus besos Yo te quiero tanto, necesito de tus besos Yo te quiero tanto, no me dejes por favor Porque cuando estoy contigo pierdo la razón Porque cuando estoy contigo pierdo la razón Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro, que el mundo es ingrato Si tienes plata, te tienden la mano Si nada tienes, ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar La luz que me guiaba se perdió en la nada La luz que me guiaba se perdió en la nada La luz que me guiaba se perdió en la nada La luz que me guiaba se perdió en la nada La luz que me guiaba se perdió en la nada Si te dijeran Si te dijeran que sueño contigo despierto Que miro en tus ojos un juego Que tiembla tu cuerpo de amor y deseo Si te dijeran que siento morirme de celos Cuando otro acaricia tus manos Te besa los labios y abraza tu cuerpo Pensarías que estoy loco Y que no tengo derecho De pensar de esta manera Y que me aleje por favor La historia Si alguna vez te dijera lo que pienso Si alguna vez decidiera ser sincero Pero por miedo a perderte Simplemente no me atrevo Y aunque tu eres mi ilusión Te guardo aquí en el corazón Es mi secreto Si te dijeran Si te dijeran Que tengo tu foto en mi almohada Y a cada salida o llegada Te miro a los ojos Y beso tu cara Si te dijeran Que cuando te encuentro de frente Y notas un brillo en mis ojos Presientes lo fuerte Que te amas de loco Pensarías que alucino Y que no has dado motivos Que me quieres como amigo Pero nunca como amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Que me importa Piensa Eta Más Más Mi amor Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Música Luzero de la mañana préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Luzero de la mañana préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Que cero de la mañana préstame tu claridad Y báilale bonito mi gente Y este es tu tierra caliente, compás Tú para mi tierra caliente De nuestro amor Que más recuerdas de una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esa vez lloré La historia Todavía 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 Si una canción, la noche aquella Que te entregó, a ti el poeta Que se inspiró, en mi tristeza Porque aquella noche siempre sentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esa vez lloré Y dale un saludo, pa' mi compa Chente Corral Y acuérdese ya de Matamoros, compas José Carrasco Y ahí te va primo, una con el chico y la Y arriba la sierra de Durango, compa Y ahora sí, paisita Puro bracero musical Órale paisa, no se me quede Y arriba caña salida Pura raza manzanera, compa Música Y ahora le corquillo Sáquenle nunca esos cueros Y arriba parro Y con esta rola, parece que andamos en la sierra en Alconso Salgado Y que se oiga ese tamborón Alex Música 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 Ay, 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 ay Mírame, 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 quiéreme, quiéreme, bésame morelita Que me estoy muriendo Por esa boquita Tan jungosa y fresca Tan coloradita Como una manzana Mitra y madurita Quién me está diciendo No muertas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Así me lo dice mi morelita Quién me está diciendo Que besa, que besa, la condenada Que se mordisco, no sabe nada, si me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan juncosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, un fin madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso, así me lo dice mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada Que se mordisco, no sabe nada, si me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, mírame, quiéreme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan juncosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, un fin madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso, así me lo dice mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada Que se mordisco, no sabe nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, aquí está quien se prende Puro, vacízo, musica Si al gelero la plebaba Voy echarme un pericaso Y una cervecita helada Y saben que no me rajo Y no se agüite mi raza Que la cosa va pa' largo Cerveza, vino y perico que nos paltea aquí en la fiesta Y que nos traiga la banda hasta que nos amanezca Uno pa' el anteplever Que suene la metralleta Andamos acelerados, todos andamos al tiro Traigo la garganta seca, sirvan botellas de vino Que se traigan a las morras Que suene en cuernos de chivo Ya llegaron las plebitas y yo quiero la mejora del primo Pida rolas que se ha corrido canción Y no se agüite pariente Está bueno el pachangón La razón de acelerada todavía quiero Quiero que al peritito no verá Pero me que hace volar Nos quieren bajar vuelo Y yo lo voy a levantar Andamos acelerados, todos andamos al tiro Traigo la garganta seca, sirvan botellas de vino Que se traigan a las morras Que suene en cuernos de chivo Yo pretendía que un día me ibas a dejar Ese momento se ha llegado Pues hoy te marchas de mi lado Y aunque parezca imposible Lo debo aceptar No es tu culpa Sé que mereces ser feliz Y aunque luché para que aquí lo fueras No pude hacer que al fin me quisieras Comprendo que tienes razón para irte de mi Amor Que te vaya bien Y que seas feliz Y que seas feliz Donde quiera que estés Sabelo desde ahora Que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino No necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy La historia Como quisiera decir que para mi este adiós No me ha dolido en lo absoluto Pero mi cielo se vistió de luto Muere al marcharte tú Su mayor ilusión Amor Que te vaya bien Amor Y que seas feliz Y que seas feliz Donde quiera que estés Sabelo desde ahora Que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Mi amor Del pueblo y para el pueblo Roo 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 Una huilota morada Que en el campo me la lleve Cuando la estaba queriendo De las manos se me fue Una huilota morada Que en el campo me la lleve Cuando la estaba queriendo De las manos se me fue L грam Roo Roo Ay la 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 Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Música Una huilota morada la traje de Michoacán donde vino a hacer el nido en las ramas de un pinzal Una huilota morada la traje de Michoacán donde vino a hacer el nido en las ramas de un pinzal Música Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y ay Dios desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio, buscando alivio, contra el dolor Yo nunca he tenido, quien de mi se apiade Yo soy basurita, soy basurita que lleve el aire Ay, cuanta amargura, siento al acordarme Cuando yo era niño, faltó hasta el agua para bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio, buscando alivio, contra el dolor Por un desierto, por un desierto, por un desierto Tu vida y mi vida se reencuentran de nuevo Tú tan cansada de tanto sufrir Y yo feliz me encuentro en mi reír Mas nunca dejé de pensar en ti Nunca te olvidé Y hoy que nos vemos buscando un amor El futuro adivinaré Te haré lo que no te di Diré lo que me callé Amaré lo que no te amé Buscaré lo que me guardé Se me hace por acá la vida Nunca, nunca me alejaré Te daré caricias nuevas Que por todo no hice ayer Juntos haremos nuestro amor Nunca es tarde para amar Olvida y vive lo que un día tú y yo juntos No pudimos disfrutar Y puro guanacuato y gana Más nunca dejé de pensar en ti Nunca te olvidé Y hoy que nos vemos buscando un amor El futuro adivinaré Daré lo que no te di Diré lo que me callé Amaré lo que no te amé Amaré lo que no te amé Amaré lo que no te amé Se me hace por acá la vida Nunca me alejaré Te daré caricias nuevas Que por todo no hice ayer Juntos haremos nuestro amor Nunca es tarde para amar Olvida y vive lo que un día tú y yo juntos No pudimos disfrutar Música 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 Anoche soñé contigo Anoche dormí feliz Soñaba que me besabas Y ay que feliz me sentí La noche se me hizo corta El sol pronto apareció Y de aquel beso de anoche Solo el recuerdo quedó Pero que bonito, pero que bonito, pero que bonito amor Es lo que yo siento, es lo que yo siento en todo mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito, besito, besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche, esta noche sueñe más Ay, 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 y nomás un besito quiero Y de ahí le seguimos, mija La noche se me hizo corta El sol pronto apareció Y de aquel beso de anoche Solo el recuerdo quedó Pero que bonito, pero que bonito, pero que bonito amor Es lo que yo siento, es lo que yo siento dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito, un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche, esta noche sueñe más Por las noches se escuchan lamentos Y llanto de un hombre por una mujer Que se fue y no sé dónde encontrarla Y que nunca, nunca la volví a ver Me dijo sonriente que aquí la esperara Que ella volvería al atardecer Pero se marchó y nunca ha regresado Y aunque pasa el tiempo, no la dejo de querer Por las noches la sigo Sigo esperando Si no vuelve moriré Y en las calles me sigo llorando Porque ya no va a volver No llores por ella, trata de olvidarla Tal vez no te amaba Por eso se fue Piensa que es feliz y que nada le falta Y posiblemente fue mejor no ser No puedo dejar de sentir sufrimiento Pues no sé el motivo por qué me dejó Déjame pensar y soñar con sus besos Y que nuevamente me entrega su amor Por las noches la sigo esperando Por las noches la sigo esperando Si no vuelve moriré En las calles la sigo llorando Porque ya no va a volver Te vi Te vi Con él Y recordé aquellos momentos Del ayer Lo sé Muy bien Que nuestro amor no ha sido un juego Que ya jamás has de volver Te vi Te vi Feliz Sentí un vacío dentro de mi corazón Y así Comprendí Si alguna vez tú me quisiste Se terminó Y por pensar Que tan solo eras mía Y por pensar que tal vez volverías Yo te dejé escapar Nunca te fui a buscar Y aunque me duele sentirme olvidado Y aunque me duele sentirme olvidado Te ves muy bien de verdad a su lado Para que seas feliz Para que seas feliz Yo tengo que engañar Y tragarme este amor que yo siento por ti Entre mi soledad Y con sentimiento Macizo Macizo Te vi Te vi Feliz Sentí un vacío dentro de mi corazón Y así Comprendí Si alguna vez tú me quisiste Se terminó Y por pensar que tan solo eras mía Y por pensar que tal vez volverías Yo te dejé escapar Nunca te fui a buscar Y aunque me duele sentirme olvidado Te ves muy bien de verdad a su lado Para que seas feliz Para que seas feliz Yo tengo que callar Y tragarme este amor que yo siento por ti Entre mi soledad Aunque yo te sigo amando Tengo que estarlo callando Entre mi soledad Entre mi soledad ¡Suscríbete al canal! 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 Y te quedas dormida sin saber que todo este tiempo te esperé Y yo aquí en mi cama sin dormir, mirando la luna pienso en ti Porque me iluminas todo el día con tu luz Por eso dime que si eres tú Por eso dime que si eres tú Que si eres tú Con gran tristeza en el alma un día salí de mi pueblo Con rumbo a Estados Unidos y ganar mucho dinero Pa' casarme con mi novia La más bonita del pueblo Ella me decía llorando Nunca te olvides de mí Que yo te estaré esperando Como te lo prometí Cuando vuelvas nos casamos Mi amor será para ti Cuando ya estaba en Chicago Una carta la escribí Para decirle te extraño Y sufro mucho por ti Mientras que ya con mi amigo Se había olvidado de mí Cuando contestó mi carta Ella me pedía perdón Ella me pedía perdón Por haber sido tan farsa Y por jugar con mi amor Búscate otra que te quiera Yo te deseo lo mejor Con el corazón herido Luego me pedía perdón Luego me puse a tomar Para ver si con el vino Su traición podré olvidar Mientras que ya con mi amigo Se acababa de casar No creas que te quiero Porque te haces del rogar Y pienses que te gusto Porque tienes algo más Me gusta tu mirada Y tu forma de hablar Tu boquita chiquita Y tu pelo angelica Pensando en lo que dijo Tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado Dime yo que puedo hacer Y dile a tu hermanita Que la espero en el portal De lo demás me encargo Y me pongo a trabajar A esa muchacha Yo la quiero conquistar A esa muchacha Yo la quisiera besar Si esa muchacha Te quisiera aceptar Te juro por mi madre Que la llevo hasta el altar Te invito el domingo En mi cuarto a pasear No temas de la gente Siempre tiene de que hablar Vamos a la tardeada Que la banda va a tocar Bailamos quebradita Y un buen son Vas a pasear Pensando en lo que dijo Tu hermanito la otra vez Me gustas pa' cuñado Dime yo que puedo hacer Y dile a tu hermanita Que la espero en el portal De lo demás me encargo Y me pongo a trabajar A esa muchacha Yo la quiero conquistar A esa muchacha Yo la quisiera besar Si a esa muchacha Me quisiera aceptar Les juro por mi madre Que la llevo hasta el altar Música 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 Ya se terminó La felicidad La felicidad La que los dos Soñamos gozar Te rías y me miras Como un rival Como un animal Que has de dominar El maldito orgullo El maldito orgullo Ya nos ganó También destruyó Nuestra relación Es imposible vivir Es imposible así Ya no podremos ser Una pareja feliz Que triste es llorar Por lo que pudo pasar Por la gloria Que no pudimos conquistar Es imposible vivir Es imposible así Ya no nos queda más Que decirnos Decirnos Adiós Adiós La libertad Es quien llama Música Ya se terminó La felicidad La felicidad La que los dos Soñamos gozar Te rías y me miras Como un rival Como un animal Que has de dominar El maldito orgullo Ya nos ganó También destruyó Nuestra relación Es imposible vivir Es imposible así Ya no podremos ser Una pareja feliz Que triste es llorar Por lo que pudo pasar Por la gloria Que no pudimos conquistar Es imposible vivir Es imposible así Ya no nos queda más Que decirnos Decirnos Adiós Adiós La libertad Es quien llama Adiós 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 ¿Por qué llorar Si no hubo nada Adiós Adiós Voy saliendo de Santiago Voy llegando a Nuevo Ideal En el restaurante Un pancho Allí me voy A parar Para echarme unos tacos Y hasta cañas Adiós Cuando pasen las colonias Allí te puedes parar Cuando pasen las colonias Los menones son amigos Y la mano te han de dar Allí siempre tienen queso Para llegar a cenar Alentar Guatimape Mucha gente Es de mirar Con su amor Dale la mano Listos para trabajar Y todos los estudiantes Listos van a estudiar Y es tiempo de las manzanas Con Sofía voy pasando A llegar hasta el taguío Donde me pasé pescando Mirando todas las damas Por la calle Caminando Y ahí le va Pa'l señor Francisco Valdés Todas las razas Te corro de caña Durango y da Por el rancho Las huecas Por la madera Voy viajando Pero al llegar Con el chulo Espacio Y manejando Para no empolvar La carne Que afuera Tienen secando Un buen amigo Ya llegamos Donde me están esperando Son amigos Familiares En mero caña Durango Donde encuentras Puros paises Que la calle Está pispeando En mil novecientos once Les voy a explicar Muy bien Mataron a dos hermanos Su primo hermano También Jueves veinte de abril Como a las tres De la tarde Murió Don Mariano Pérez En las manos De un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras Del cerro Perdieron vida Y caballos Y caballos Y perdieron Su dinero Fue un único de luna El que la mecha prendió Ya en los primeros pasos Fue el primero Que corrió Silvio Pérez Decía Muy macizo En sus razones Yo también muero En la raya No soy cría De correlones Mariano Pérez Decía Dejada Ya Por la paz Pues así Nos convendría Si por Dios No digo más Isidro Cayó Pal sur Pal norte Cayó Jesús Mariano Para el oriente Como pintando una cruz Vuela, vuela Palomita Vuela Paloma Querida Dile al padre De los pez Que aquí Termino Su vida Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco Cantando con mi botella De vino Y mi baraja Jugando Si quieren saber de mí Pregúntenselo a comido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecito Con una baraja nueva Nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el mudito De andar Yo soy el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco Cantando con mi botella De vino Y mi baraja Y mi baraja Jugando Y mi baraja Si quieren saber de mí Pregúntenselo a comido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Del cielo favorecido Con una baraja nueva Nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Ahí está el muchacho alegre De andar Apuesta Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que alguien te goce Pídele a Dios Que me muera No tengo padre Ni madre Ni quien se duela De mí Solo la cama En que duermo Se compadece De mí Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban Cantando Versos de Muchacho alegre A orillas de un campo verde 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 Podré andar por mil caminos, me podré perder Podré encontrar una aventura en otra mujer Podrá matarme otra mirada en algún momento Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor, volveré Porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo, todo sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré La Historia Podré dormir en otra cama y sentirme bien Podré enredarme en otras faldas solo por placer Podré decir algún te quiero una y otra vez Pero a tu lado amor, volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré AudioJungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!